¡Ay! ¡No se arreglará! ¡Ah! ¡Cuando quieras! ¡Jalaria! ¡Jalaria! Y ahora, para Revolucionistas, 500 años hemos tardado para escuchar. Estamos, 500 años volvemos a estar floreciendo, volvemos a pervivir en cada día, el hermano, el ejemplo, el maranillo, el macundum, ¡todo! En la Revolución India, estamos incluidos todos porque nos pagamos y porque estamos aquí. Y porque a cada hijo que esté pariendo una mujer de la nuestra, vamos a tener que irse recalcando hasta en su memoria. ¿Qué es bueno? Tumajamago, Tumajatari, Bartolino Silva, Cheleville y Tepo, porque ya hay tres presidentes en día. el de esta viajada, de cual ejemplo, ¡Jalaria! 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 Gracias por ver el video.